Si eres fanático del queso al igual que yo, sabrás que tiene múltiples categorías dentro del supermercado. Desde loncheado, fundido, en polvo, curado, rallado, las posibilidades son infinitas. Antes de comenzar, me gustaría presentaros al sponsor del vídeo de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este vídeo. El queso es uno de los alimentos más amados y a la vez denostados. O te encanta o no puedes soportarlo. No hay término medio. Ya sea por su intenso aroma o por su particular textura, lo cierto es que el queso no te deja indiferente. Por suerte, existen muchos tipos de queso en el mercado aptos para cualquier paladar. Seguro que alguno de ellos logra enamorarte. Y si no es así, pues tampoco pasa nada. Puedes vivir perfectamente sin incluir el queso en tu dieta. De lo contrario, las personas intolerantes a la lactosa estarían en serio problema, ¿verdad? Como os decía, existen muchos tipos y texturas de quesos diferentes asociadas a sus propiedades tecnológicas. Sí, no solo existe el queso curado, aunque esté muy rico. También está el queso en lonchas, el untable o en polvo. Pero lo más importante es qué ingredientes debe tener un queso de calidad. En ocasiones solemos confundir algunos quesos cuya composición nutricional varía ligeramente. Ahí tenemos que estar con la lupa mirando los ingredientes. Y esto no nos permite alcanzar la gloria láctea. Para ponernos en contexto, vamos a profundizar un poquito en los ingredientes y en el proceso de elaboración del queso. Según la normativa, el queso es aquel derivado de la leche que ha sido coagulado por la acción de cuajo u otros ingredientes. De esta forma, los ingredientes básicos de un queso son leche, fermentos lácticos, cuajo y sal. Tan solo esos cuatro. Además, el queso cuenta con un proceso de desuerado y eliminación de la parte acuosa que le otorga al queso esas propiedades organolépticas características que todos conocemos. ¿Pero sabes cuál es la diferencia entre el queso fresco y el queso curado o madurado? Realmente ambos productos comparten el mismo proceso de elaboración, solo que llegado a cierto punto sus caminos se separan. Mientras que el queso fresco termina su elaboración en las etapas de prensado y salado, al queso curado le sigue una etapa de elaboración donde la temperatura y la humedad están perfectamente controladas y donde se producen cambios en su contenido graso y en proteínas. De esta forma, tienen lugar ciertos cambios enzimáticos relacionados con el metabolismo de la lactosa. También de las grasas y proteínas que otorgan ese sabor y ese olor característico a queso. De esta forma, dentro del queso curado distinguimos diferentes tipos en función del tiempo de maduración que tiene lugar. El queso tierno tiene una maduración mínima de 7 días. El queso semi curado entre 20 y 35 días. El queso curado entre 45 y 105 días. El queso viejo cuya maduración tiene lugar entre 100 y 180 días. Y por último, el queso añejo cuya maduración tiene un mínimo de 270 días. Hasta aquí hemos hablado de queso curado o madurado, pero ¿qué diantres es el queso fundido? ¿Es lo mismo o es una cosa totalmente opuesta? Si eres fan de las pizzas y otros procesados de dudosa calidad nutricional, seguro que has disfrutado de lo lindo con ese queso chicloso que se estira ahí hasta el más allá. También puede ser que goces de lo lindo extendiendo ese queso untable, esa cremosidad por tu tostada matutina. ¿Sabes cómo se consigue esa textura de ensueño? La culpa es de las sales fundentes, como ácido fosfórico y fosfatos. Son compuestos que otorran al queso esa textura difusa y poco consistente, que viene de perlas para untar y extender en algunas preparaciones concretas. Tranquilo, ya sé lo que estás pensando. ¡Ay, sales fundentes! ¡Madre mía! ¿Eso qué es? ¿Es veneno? ¿Nos quieren matar? No, relájate. Las sales fundentes son un tipo de aditivo que está perfectamente controlado por las autoridades sanitarias. Pero ¿cuál es el problema? Que por desgracia se añade a aquellos productos, a aquellos alimentos que tienen un escaso o nulo valor nutricional. De esta forma, el queso fundido se puede considerar como un producto de menor calidad que el queso convencional, ya que puede contener otros ingredientes como agua, leche en polvo, algunos colorantes y otros aditivos con funciones espesantes, aromáticas y conservantes, que como decía, en sí mismas no son un problema, los aditivos son seguros, pero claro, se están añadiendo en productos que no son tan interesantes a nivel saludable. Esto provoca a su vez una menor presencia, al final es una cuestión numérica, de los ingredientes originales del queso, por lo que hay menos chicha, hay menos queso. El único requisito legal que debe cumplir el queso fundido en este sentido es contener un mínimo del 35% de su composición como extracto seco, un parámetro de calidad que se utiliza en los quesos. Por otro lado, si el queso fundido tiene la denominación para hundar o para extender, es cierto que puede aceptarse un porcentaje de extracto seco, incluso del 30%. Como ves, el queso tiene muchos primos y familiares cercanos, pero no todos ellos merecen llamarse queso. Si buscas un queso de buena calidad, asegúrate y fíjate bien en su denominación de venta y sus ingredientes. Solo así conseguirás el éxito lácteo. Hemos hablado de queso fresco, queso curado o madurado, y queso fundido nos queda la última categoría, la peor de todas, los sucedáneos de queso. Porque sí, el queso fundido no es el malo o malísimo de la película, que va, todavía podemos ir a peor. En el supermercado encontramos otras cosas comestibles que no son queso ni por asón. Realmente son sucedáneos, es decir, productos que están elaborados a partir de queso, pero que llevan muchas otras cosas entre su listado de ingredientes. De hecho, la ristra del listado de ingredientes suele ser bastante considerable, así que precaución, amigo. Algunos ejemplos de materias primas que nos encontramos en estos sucedáneos son, por ejemplo, el almidón, que es un ingrediente que se usa para rellenar, para sustituir al queso y para disminuir el valor, el dinerico que cuesta el producto. También se suelen utilizar otras grasas de mala calidad, como por ejemplo la margarina, para sustituir la grasa láctea. De hecho, la margarina logra a veces alcanzar insultantes porcentajes en el listado de ingredientes que no se entiende muy bien cómo puede ser que vendan eso así. Así es, está en la explicación detrás de esos engendros comestibles que algunos llamamos tranchetes y que ingeríamos como animales durante la adolescencia y parte de la infancia. Madre mía, los tranchetes, eso que tienes que ir despegarlos del plastiquete que se quedaba como pegajoso, chicloso, ahora me entero yo que no son queso. Hemos sido engañado. Para el común de los mortales y de los consumidores estos detalles legales seguramente importen poco, pero si eres un poco friki como yo de estas cositas, que sepas que puedes encontrar más información en el Real Decreto 1113 de 2006 que define la norma de calidad para quesos y quesos fundidos. Y por último, antes de terminar, Mario, te has dejado categorías de queso fuera, ¿cómo es posible? Eres un fraude. ¿Soy un fraude? ¿Qué pasa con el queso en lonchas, en rayado y en polvo? Pues mucho ojo porque no debemos confundir estos tipos de queso con los sucedáneos de queso. Son cosas diferentes. ¿Puede ser el queso en lonchas, rayado y en polvo de mala calidad? Sí, pero solamente si son sucedáneos. Loncheado en lonchas, en polvo y rayado son solamente nombres que hacen referencia al formato de presentación, no a la calidad del queso. Es decir, algunas marcas lo que hacen es coger queso de buena calidad y trocearlo en trocitos muy pequeñitos o lonchearlo para obtener así esos productos que normalmente encontramos en el supermercado. Por ello, puede existir queso en lonchas, rayado o en polvo, tanto de buena como de mala calidad. Como por ejemplo los famosos tranchetes de sándwich que me llevan por la calle de la amargura. Sí, sé que es un lío, que es complicado, son muchos nombres. Así que recuerda, para identificar un queso de buena calidad debes encontrar sus cuatro ingredientes. Leche, fermentos elácticos, cuajo y sal. Así que ya sabes, querida amiga y amigo, revisa muy bien el listado de ingredientes y la denominación de venta del producto. Solo así conseguirás que no te la den con queso. Y hasta aquí despedimos el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Les agradecería muchísimo que dejaras un buen like, un comentario o cualquier cosita. Ya si te suscribes al canal, yo más contento que un 8. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y un besote enorme. Chao, chao.